El mundo del boxeo en los últimos años, en las últimas décadas, ha exigido que se le dé espacio, que se le dedique tiempo, y exige respeto, y claro que lo merece. Y sobre todo el boxeo en México, que grandes campeones nos ha dado. Uno de ellos es este hombre que saqué a mi izquierda, Orgullo de Santa Catarina, el Chihuahua Rodríguez. El Chihuahua ha sido un extraordinario boxeador, pero ¿saben algo? Hace tres días se llevó a cabo en nuestra ciudad una función precisamente de boxeo en donde él estuvo presente en contra de un chico que tiene por ahí de 20 peleas menos que el Orgullo de Santa Catarina, el trino Córdoba. El trino zarandeó al Chihuahua durante los 10 rounds. El Chihuahua tenía que haber perdido, y los jueces increíblemente le dieron el combate por decisión al de Santa Catarina, al Regio Montano. Señores del boxeo, ¿quieren respeto? ¿Quieren que se les dé seriedad? ¡Póngale seriedad de su trabajo! Señores jueces, ¡póngale seriedad! ¡Chihuahua, si eres autocrítico, perdiste hijo de mi vida! ¡No hay nada más que decir!